Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. El presidente de Deportivo Paso, Eudoro Dueñas Martínez, ratificó que la Junta Directiva le dio el voto de confianza al técnico Guillermo El Ticher Berrío para su continuidad en la presente temporada. Posteriormente se realizará una evaluación sobre este trabajo. El Comité Ejecutivo Deportivo Paso, encabezado por el presidente Eudoro Dueñas Martínez, decidieron darle el voto de confianza al entrenador antioqueño Guillermo El Ticher Berrío. Sí, después del análisis que se hizo en el Comité de todas las circunstancias que han pasado y las voces de tanta gente pretendiendo que retiremos al cuerpo técnico, se hizo una evaluación para manejar este momento difícil y la conclusión definitiva es darle continuidad al cuerpo técnico con el objeto de terminar de la mejor manera este semestre. El profesor Berrío les expresó No, él está dispuesto a dar el paso al costado cuando la institución lo vea conveniente y nosotros hemos definido que no es el momento y que después de este semestre y una evaluación apropiada, si hay que dar continuidad, pues lo haremos siempre y cuando haya justificaciones y si no ya entraremos a algunos arreglos que se puedan manejar y esperemos que no se dé. También tuvieron un diálogo con los jugadores, quienes manifestaron su compromiso con el club. Con jugadores hablamos el sábado anterior, hicimos un compartir, vimos que hay un apoyo, una integridad entre jugadores y cuerpo técnico. De repente se oyen voces de que hay unos tres, cuatro que manifiestan su insatisfacción, pero más es por su, quizás su mal rendimiento que los alejan y eso los enoja. Pero nosotros respetamos las determinaciones del cuerpo técnico porque además de eso hay rumores de algunos de estos personajes como no hay buen comportamiento nocturno. Sobre la indisciplina en el club, expresó. En algunos de los jugadores parece que lo hay, estamos haciendo todas las averiguaciones. Si llegamos a comprobar estaremos dando en concreto las notas que se deben dar y poner las exigencias que se haya que poner. Y finalizó manifestando que se unirá a la campaña de pagar 100 mil pesos por fotografía de jugador que esté en actos contra la disciplina. Y yo le dije, hombre, yo me uno a su campaña y aporto 100 más. De esta manera, Paso sobrelleva un momento difícil en la tabla de posiciones y del descenso con una determinación de por ahora no volver a hablar con la prensa de la ciudad de Pasto. Comenzaron los trabajos de remodelación de la pista de atletismo de Obonuco. Inicialmente se nivelará el escenario para finalizar con la ubicación de la pista sintética. Comenzaron los trabajos de remodelación de la pista de atletismo Luis Fernando López. En este momento estamos haciendo un trabajo aquí en la pista atlética de Obonuco. Estamos realizando unos trabajos, un mejoramiento que se le va a hacer a la pista. Los trabajos comprenden. En este momento estamos alargando en la parte recta de los 100 metros planos aumentándole unos aproximadamente unos 20, 25 metros que es lo reglamentario. En lo otro se va a instalar una grama sintética en toda la pista. Se va a hacer una nivelación del asfalto, la carpeta asfáltica, que se le va a hacer una carpeta de 5 centímetros. Esta pista tendrá otras adecuaciones. Que pues ya han estado descuidados, ¿no? Entonces no se les había hecho mantenimiento. En este momento se está haciendo todo ese trabajo y también el cerramiento que se le va a hacer a la pista para que quede más segura. El escenario tendrá un cerramiento con rejas. El cerramiento que se le va a hacer es un cerramiento en ladrillo y luego en una reja, termina en una reja. Que eso va a quedar en una altura como de 3.50 más o menos. Aproximadamente el trabajo culminará en 180 días. Totalmente, aproximadamente en unos 5 o 6 meses, con cerramiento y todo. Eso sería. Y confirmó que la pista sintética la ubicarán especialistas internacionales. No, esa vienen a instalarla los señores que la suministran. Este escenario será el de mayor nivel para el deporte en Nariño. Lina Marisa Pantoja viajará a Cali para competir en los Juegos Nacionales Universitarios de Atletismo. Lina llega después de ser segunda en la carrera atlética a Pablo de Arma. Giovanni Peña Cadena, técnico de atletismo, confirmó la participación del atleta Lina Marisa Pantoja a Juegos Universitarios en la ciudad de Cali. Sí, en estos momentos Lina está preparándose para viajar este fin de semana nuevamente por tercera ocasión consecutiva a un solano universitario en 5.000 metros planos donde esperamos también que tenga un registro bastante bueno. Expresa que el atleta tiene muy buenas opciones de título. Bastante, bastante dado que estos Juegos Universitarios hace más o menos 5 años atrás ya tienen campeonatos sudamericanos, centroamericanos y del Caribe. Entonces la idea es buscar un cubo a Selección Colombia en estos Juegos Universitarios. Está motivado por el buen rendimiento de la deportista. Excelente, mira que la proyección que tenemos con ella, gracias a Dios se nos han dado las cosas respecto a la planificación que tenemos del entrenamiento porque cuando yo inicié el trabajo con Lina iniciamos haciendo 18.50 que fue hace un mes y medio aquí en la ciudad de Pasto. Ahoritica en el campeonato nacional de mayores en la ciudad de Medellín, gracias a Dios hizo 17.33, bajamos en más de un minuto y medio la marca que ella tenía haciendo desde Pasto. Y lo más importante de todo esto es que gracias a Dios baja la marca que hizo en Edmond Canadá que era de 17.40 y en este momento la colocamos en 17.33. Y además expresó que Nariño tendrá dos deportistas en un evento internacional. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias.